Y el gobierno nacional sigue dando puntadas de lo que será la próxima reforma tributaria, además la socialización de la propuesta se llevará ahora a varias regiones como Antioquia, el eje cafetero, Ibagué, en el sur occidente del país, también en la Amazonía y la Orinoquía, Sol Suárez. ¿Qué más detalles entregó el ministro Restrepo? Hola. Hola Alejandra, televidente, sí, pues había mucha expectativa con la convocatoria de rueda de prensa del ministro Hacienda José Manuel Restrepo precisamente porque todo el país pensaba que finalmente íbamos a conocer los detalles de este documento. Sin embargo, lo que el ministro aseguró fue lo que usted acaba de mencionar, que este documento sigue en socialización, que se va a ir a siete regiones del país para poder hablar con empresarios, con estudiantes, con jóvenes, con todos los sectores que pretendan dar más propuestas para formar este documento. Pero sí dijo o dejó claro tres puntos. Lo primero es que esta reforma recauda 14 billones, además de eso que va a haber una lucha contra la evasión de impuestos y se va a hacer un control muy estricto en los gastos del gobierno. En el siguiente informe les cuenta. Siete regiones del país serán las protagonistas de la socialización del nuevo documento de reforma tributaria. Escucharán a muchos sectores interesados en entregar propuestas sobre cómo recaudar dinero necesario para financiar los programas sociales. Esos encuentros regionales tendrán el propósito de seguir construyendo consensos. Tendremos espacios con la juventud y algunos de los aquí presentes nos acompañarán en esa intención. Tendremos encuentros también con los más vulnerables y beneficiarios de los programas sociales, con los empresarios, con los entes territoriales y naturalmente con los medios de comunicación. El ministro de Hacienda reiteró lo que no se va a incluir en la nueva reforma tributaria. El cuidar de nuestra clase media, el no afectar a la clase media con un proyecto de inversión social, el entender que si se tocan temas relacionados con el IVA o con la base de personas naturales en impuesto de renta o algunos asuntos relacionados con pensiones, podemos afectar a nuestra clase media. Partiendo de este punto hay que tener claro de dónde saldrán los recursos que se necesitan. Varias propuestas apuntan a fortalecer la lucha contra los evasores de impuestos y reducir drásticamente los gastos del Estado. Ha sido recurrente también en esta construcción de consensos el llamado a la austeridad en el gasto público. El compromiso primero del gobierno central, pero también el compromiso de otros actores de nuestro Estado para responder a la disminución de gastos innecesarios. Esta reforma busca cerca de 14 billones de pesos y la base de este recaudo son los mayores cobros que recaen sobre las empresas del país. La situación actual amerita que nosotros desde el punto de vista empresarial hagamos este esfuerzo y hemos hecho un sondeo profundo entre los empresarios de Colombia quienes han dicho estamos dispuestos a dar ese apoyo. La reforma ya no alcanzaría a presentarse al Congreso en esta legislatura y se va a necesitar una reacomodación del presupuesto de este año para seguir financiando programas como el ingreso solidario. Estaremos entonces pendientes de cuáles son las modificaciones que va a tener próximamente entonces este documento.